Con gran dicha, con gran alegría, saludo a la familia de nuestro hermano Manuel Felipe Gómez Dizdier, mejor conocido como Puruco. Le envío un fraternal saludo a la jefa de la casa, a la señora Carmen Iris, y como también a Mari Gómez, a Córdoba, como también a sus hermanas, a Lili, a Tequi y a Magda, como a todos los familiares y amigos que se reúnen para esta celebración, para este aniversario, no de muerte, sino de Pascua, un momento de gran celebración. Sabemos que Puruco era un hombre muy feliz, muy contento y trae en ti esa felicidad, esa prudencia y esa sabiduría. Y hoy nosotros celebramos esa sabiduría, esa prudencia y ese amor. Y junto con Carlos Javier, que nos deleita con su música, glorificamos a Dios con esta canción de entrada, la cual sé que Él también la celebra con nosotros desde el cielo. Y así cantamos. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, cobremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido, tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Tú eres el camino, tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano de los pobres, amén, aleluya. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, Peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Caminando hacia esa morada santa con nuestro querido Don Puruco, sabemos que todos le llamamos así con gran cariño. También hoy quiero, de una manera especial, orar y pedir por su gran amigo, Harry Villegas, que falleció el día de antier, por su eterno descanso, como también por el consuelo de la familia que hoy nos acompaña a través de esta liturgia. Por lo tanto, iniciemos esta celebración de vida, esta celebración de Pascua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores, les invito a todos en casa que tomemos esta liturgia como que si estuviéramos aquí presentes, especialmente a la familia Gómez, que yo sé que lo hacen con gran cariño, con gran amor, y pidiendo de una manera especial por nuestro hermano Puruco, quiero que ustedes en casa se sientan, que disfruten, que sobre todo oren. Y que a través de la distancia, sé que no todos están juntos, porque algunos están fuera en Estados Unidos, pero a través de estos medios podemos estar juntos. No se distraigan, no es tiempo para poner algo a cocinar, para estar en el teléfono, es tiempo para estar en presencia de Dios. Dios, si por favor me dan eso, ya que yo sé que ustedes quisieran estar acá. Y de una manera especial, a su queridísima esposa, a la jefa, ¿no? A Carmen Iris, la acompañamos a ella en su dolor, en su falta, pero también en lo que ustedes le complementan como sus hijos y sus seres queridos. Reconociendo que pecamos, que nos equivocamos, pidámosle perdón a Dios y misericordia. Juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz y nos has reconfortado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede a nuestro hermano Manuel que pueda entrar a formar parte de la comunidad de tus elegidos en este aniversario que celebramos de su Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, les invito a que nos sentemos, espero que estaban de pie, ¿verdad?, para el empezo de la misa. Entonces, nos sentamos cómodamente para escuchar la primera lectura, el Salmo, seguido por el Evangelio, lo cual las lecturas es una manera muy bella como Dios nos habla, como Dios le habló muchas veces a nuestro hermano Puruco, en la cual le compartió su sabiduría. Yo sé que ahora él se deleita con la palabra de Dios eterna y es una manera como nosotros nos unimos a él. Escuchen, atiendan y sobre todo vivan este momento. Y como sé que somos una familia bilingüe, la primera lectura será en inglés. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a matter worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity in the Spirit through the bond of peace. One body and one spirit, as you were also called to the one hope of your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and one Father of all, who is over all and through all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God. Al Salmo, les invito a que todos respondamos en nuestros hogares, como familia que estamos, y vamos a decir, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ordenó, para alabar el nombre del Señor. En ella estaban las tribulaciones de justicia en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que te tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Ahora, les invito a que en nuestros hogares nos pongamos de pie, y glorifiquemos a Dios, cantando el Aleluya. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón. Como purificaste los del profeta Isaías, con un carbón encendido, para proclamar dignamente. Mi Padre, hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar, cuando me haya ido, y les haya preparado un lugar. Volveré y los llevaré conmigo, para que en donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Siendo el amor que Dios nos tiene, conociendo esa gracia, esa la cual yo hoy quiero compartir con ustedes, la palabra de Dios. Disculpen la breve interrupción que tuvimos, pero cuando las cosas ocurren, pasan cada una de las intervenciones que se puedan imaginar. Pero hoy quiero hablarles de la paz. El Señor, de una manera singular, hoy nos viene a recordar lo importante y lo singular es de no perder la paz. Ustedes, como familia, recuerdo ese momento cuando tuve la oportunidad de estar con cada uno de ustedes en sus hogares. Algo que nunca voy a olvidar de su familia cuando fui a un gira a Don Purú, se reunieron todos ustedes, estaban en sus hogares, cada uno de ustedes estaba nervioso, ansioso, preocupado por la situación, pero reconocieron que tenían que vivir este proceso de luto. Y me encantó algo que ustedes hicieron y lo voy a decir sin dar los pormenores, pero yo nunca he visto un momento tan hermoso como este. Y el momento tan hermoso que viví con ustedes como familia fue cuando les dije que iba a confesar a su papá. Y luego les dije si alguno de ustedes se quiere confesar, están más que bienvenidos para confesarse. Al principio lo tomaron como broma, se empezaron a reír, bueno, se estaban tirando unos con otros. Pero de repente vi que vino una persona, uno de ustedes, el otro, el otro a confesarse. Y ese momento yo jamás lo voy a olvidar. Porque no sé tú, pero cuando ustedes se confesaron estoy seguro que experimentaron esta paz, una paz que los volvió a dirigirse o a estar como familia con una mayor cercanía con uno al otro. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes se había humillado para que Dios, que el que se humilla ha sido. Y ese día empezando por Don Puruco se humilló, se confesó y después todos siguieron su ejemplo. Y creo que ahí está la clave de lo que de Puruco. fue un siervo de Dios, fue un siervo de los niños como doctor, como esposo, que se enfocó en el posible. Es lo que más anhelaba y yo creo que el día cuando celebramos su Pascua todos nos dimos cuenta del gran ejemplo, el gran testimonio que Él nos dio como familia y para nosotros podemos exhortarles, motivarles a que siempre traten de vivir la vida siendo el mejor ejemplo posible. Perdón. Es que siempre se enfoquen, se esfuercen en dar el mejor ejemplo que sea posible. A dar un mejor ejemplo, un mejor testimonio. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno empieza a convertirse como un camino para los demás. La verdad dice la palabra que nos hará libre y creo que cuando nosotros nos esforzamos por dar el mejor testimonio como ustedes que son padres para dar un buen testimonio a sus hijos, ustedes están viviendo una mejor vida. Cuando ustedes como hijos se esfuerzan con nuestras debilidades y nuestras flaquezas a dar un buen testimonio a nuestros padres, nuestros padres viven en paz. Y ese es el gran secreto al cual creo que Puruko nos mostró. Nos mostró que un buen testimonio es un ejemplo de una vida que se lleva en paz. Todos queremos vivir en paz. Y la palabra de Dios on the first reading it talked about peace in the most simple but beautiful way it talked about finding that peace within ourselves and how do we find it it talks about urge yourselves to live in a manner worthy of the call you have received with all humility and gentleness with patience bearing with one another through love listen to this bearing with one another through love striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace it is through the bond of peace that we encounter the unity among each other if there's no peace in a family there's no unity if we don't humble ourselves if we're not gentle if we're not patient there's no way we're going to encounter what we most desire which is peace and the unity among you guys especially as you took care of your dad in the last few years we knew that he was kind of the glue that brought you all together but la jefa the boss was kind of the one that put the rules and this is a time in which you guys have to find ways of coming together to be with your mother to enjoy the time that you have with her which is very very important for the family and for your own unity and for your own peace of mind for lo tanto en nombre de Manuel Felipe Gómez Dizdier mejor conocido como Uruco quiero decirle señora Carmen Iris que usted debe estar orgullosa del hombre que Dios le regaló como también le digo a usted Mari a ti Lili Teke y Magda que deben estar orgullosos del papá que Dios le dio pero lo que Dios ahora más quiere es que ustedes sea un orgullo de unidad de paciencia y apoyo una con la otra que Dios que les regaló un padre tan ejemplar le regale también la unidad y la paz que se merecen como familia que Dios les bendiga les invito nuevamente a que nos pongamos de pie y ahora vamos a presentar al Señor nuestras intenciones y necesidades y a cada invocación vamos a decir recibe a tu siervo en el paraíso recibe a tu siervo en el paraíso pidamos de una manera especial por nuestro hermano Puruco para que Dios lo reciba en su eterno descanso oremos recibe a tu siervo en el paraíso tú que le diste al pueblo de Dios posesión de amor y de servicio te pido por cada una de sus hijas como también por su esposa para que sean mujeres de bien y de unidad familiar oremos al Señor recibe a tu siervo en el paraíso te pido Padre amado también por todos sus nietos por todos sus familiares y amigos para que los colmes de amor y bendiciones oremos al Señor recibe a tu siervo en el paraíso pedimos por todos sus familiares y amigos que han fallecido especialmente por Harry Villegas por su eterno descanso y el consuelo de su familia roguemos al Señor recibe a tu siervo en el paraíso y ahora ustedes en sus hogares o lo pueden escribir aquí en la que es la página donde está la transmisión pueden poner también sus intenciones y sus necesidades especiales por la cual oran y presentan esta misa guardamos un momento de silencio y lo van escribiendo si así lo desean roguemos al Señor recibe a tu siervo en el paraíso atiende padre de bondad esta y cada una de las plegaras que traemos a tu altar te lo pedimos a ti que eres dios y vives y reinas por los siglos de los siglos amén ahora vamos a preparar el altar es un momento bien especial porque porque en el cielo donde nuestro hermano puruco ahora se une a nosotros este es el momento más sagrado para él porque ahí él está ante el banquete del cielo y nosotros estamos por preparar el banquete aquí en la tierra que nos une a nuestros seres queridos en el cielo por lo tanto cada vez que vengan a la misa es importante escuchar la palabra de dios pero lo más importante es cuando estamos en la fracción del pan en la consagración preparemos esa consagración con gran devoción que detalle señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle señor has tenido conmigo me acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre yo temblando te dije aquí estoy señor tú me hablaste de un reino de un tesoro escondido de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión que detalle señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle señor has tenido conmigo yo dejé casa en pueblo por seguir tu aventura codo codo a codo conmigo comencé a caminar han pasado los años y aunque aprieta el cansancio paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás que detalle señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle señor has tenido conmigo sin duda que Puruco tuvo muchos detalles con nosotros con Dios y hoy nosotros tenemos el detalle de orar con él por él y para él por lo tanto oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia señor Dios ten misericordia de tu hijo Manuel por quien ofrecemos este sacrificio de alabanza te imploramos humildemente que por estos misterios de reconciliación merezca resucitar para la vida eterna por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo señor nuestro en el en el brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así a quienes la certeza de morirnos entristece la vida no termina sino que se transforma y al deshacerse esta morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo por eso con los ángeles y los arcángeles proclamamos tu gloria cantando sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor santo 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 es el señor es el señor es el señor del universo lleno se está del cielo y la tierra de tu gloria posada en el cielo bendito el que viene en nombre del señor posada posada en el cielo amén 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 posada en el cielo amén 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 posada en el cielo amén santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad recuerda a tu hijo Manuel a quien llamaste de este mundo a tu presencia hace un año concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de una manera especial oramos por Harry Villegas su gran amigo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos một amin 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 Dios siempre camina con su pueblo y nos enamora con su amor Por lo tanto, queriéndonos enamorar un poquito más de Dios Hagamos esta oración que Jesús hizo con sus discípulos Pero también que Puruko muchas veces oró con ustedes Con la jefa, con su esposa, antes de dormir Cuando tenían momentos difíciles o se preocupaban por sus hijas Como también con ustedes, como sus hijas, sus nietos y nietas Por lo tanto, cantamos al dador de la vida La canción del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en tentación Libranos de todos los males, Señor Y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedale la paz y la unidad Tú que vives y reinas y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Antes de darse la paz No se muevan todavía Ahí en sus casas Especialmente a ustedes como hijas Como conocidos de Puruco Él sabe que era un hombre de mucha paz Era un hombre que unía mucho a la familia Y yo no voy a olvidar, como les dije en la homilía Ese momento que se reconciliaron con Dios Pero también es importante reconciliarnos unos con los otros Por eso ocurre el saludo de paz Nosotros no podemos venir al altar Sin antes no reconciliarnos con nuestro hermano Dice la palabra de Dios Y yo quiero que hoy en su casa Con su esposo, con sus hijos Y con su mamá Que cuando yo les diga Se pueden dar la paz Se den un saludo de paz De verdad No por rutina, no por cumplimiento Sino de amor Pidiendo a Dios que reine la paz Y la unidad en su hogar Reconociendo el amor de Cristo Como hermanos Se pueden dar la paz La paz, Carlos Javier Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Ven piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Ven piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Dios Dios nos da gratos momentos Pero no hay ni uno tan importante Como recibirlo a Él Y yo sé que ustedes no lo pueden recibir Por lo tanto Mediante la canción de meditación Vamos a meditar Y van a hacer una comunión espiritual Pero quiero que sepan Que el poner sus ojos en Cristo Es en quien todos lo debemos tener En todo momento Especialmente en los momentos más áridos de nuestra vida En la cual perdamos la paz Y en este momento Junto a Purujo Que desde el cielo ve a Cristo vivo y resucitado Usted lo puede ver aquí en el Pan vivo bajado del cielo Este es el Cordero de Dios El que quita los pecados del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Me guarden para la vida eterna Amén El cuerpo de Cristo Amén 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 Amén. Comunión espiritual. A tus pies, oh buen Jesús, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto yo voy a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes, tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. Oremos. Les invito a que nos pongamos de pie, y nos pongamos en una postura de oración. Unimos nuestras manos en oración, pero sobre todo nuestro corazón. Padre, renovados por el sacramento de la vida, del que también participó en la tierra nuestro hermano Manuel, te pedimos que por la fuerza de este santo misterio, purifique su alma, y les conceda gozar para siempre de la paz de Cristo. Tú que vives y reinas, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición final, les doy gracias por acompañarme en este momento tan especial y de una manera particular. Les doy gracias a Mari, a sus hermanas, a Lili, a Tequi, como también Magda, por permitirme ser parte de su familia a través de esta manera. Y saludo de una manera especial a la jefa, ¿no? Sabemos que Carmen Iris es una mujer que se entregó por completo a quien se entregó por completo Puruco. Por lo tanto, ahí vemos la unión perfecta del amor. Una mujer recta, firme, con un hombre divertido, intelectual. Un hombre que, junto con esa mujer firme y recta, sabieron unir y vivir en paz. Gracias. Por lo tanto, gracias por darme este privilegio. Y le doy gracias a Carlos Javier, que da la mía extra como director del coro, lo cual viene un viernes por la noche, en la cual muchos están jangueando. Tú estás alabando a Dios, ¿no? Y gracias por acompañar a la familia Gómez, Córdoba, ¿no? De una manera especial, oramos también hoy, como saben, por Harry Villegas, que fue un amigo muy cercano de Puruco. Y de igual manera, pedimos por toda la familia, también Gómez Dizdier, de nuestro hermano Puruco. Con eso, les invito a que no dejemos de orar, no dejemos de buscar la paz y la unión familiar a través del apoyo mutuo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará, nada, nada. Nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en pierdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conducen, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios, que las sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, me dan seguridad. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán, todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor, mi Dios, por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada, 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 nada me faltará.